recomendable. A mí me preocupa porque esto al final lo que denota es lo que más o menos sabíamos todos, es que hay unas corruptelas alrededor de Podemos y estos señores no han venido a regenerar la democracia, lo que han venido es a embarrarla y a implantarnos el modelo populista de izquierda, que yo sinceramente soy bastante contrario. Yo sé que los sobresuelos...